Ay, que él vuelve a tu vida nuevamente Olvidando el daño Y no le importa si otro amor Conquisto tus días Que en verdad te enamoraste Él no imagina ¿Cómo dice? Y dile que no olvidaste que tienes algo Que te enamoraste, que no te interesa Que por sus traiciones bastante lloraste Y a sus ilusiones más nunca regresas Y dile que lo arrancaste de ti eternamente Que ya más me intente volver a tu lado Que a ti te interesa vivir en el presente Conmigo quien te hizo olvidar el pasado Y dile que aprendiste conmigo Los valores de amar a nadie Que el que ama respete el cariño Que si te entrega su amor a más nadie A más nadie Ay, dile que no olvidaste que tienes a alguien Que te enamoraste, que no te interesa Que por sus traiciones bastante lloraste Y a sus ilusiones más nunca regresas 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 ¡Los quiero mucho! ¡Arde la estrella! ¡Suéltate! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Báilale a los maizas! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Dile simplemente lo que sientes tú Dile que perdonas sus engaños Pero aclárale también Que con él no vuelves Porque como te amo yo Nadie te ha amado Y dile que no olvidaste Que tienes a alguien De enamorarte Que no te interesa Que por sus traiciones Bastante lloraste De sus ilusiones Más no que regresar Y dile que lo arrancaste De ti eternamente Que ya más no intente Volver a tu lado Que a ti te interesa Vivir el presente Conmigo quien te hizo Olvidar el pasado Dile que aprendiste conmigo Dile que aprendiste conmigo Las locuras que hago en la cama Que el que ama respeta el cariño Que si tiene entrega Su amor A más nadie Dile que lo olvidaste Que tienes a alguien De enamorarte Que no te interesa Que por sus traiciones Bastante lloraste Y a sus ilusiones ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¡Ay! Repítemelo pero ¡Ay mi amor! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Ay! 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 ¡Ay!